pues lo sigo grabando está nuestro guía turístico y según él vamos al puente y aquí tenemos al king kong es que tenemos otra vista gente donde mi gente pues bienvenidos a un nuevo vídeo y que ni saben donde andamos de paseo, bueno no les voy a decir todavía pero vean está listo aquí tenemos dos nuevos compañeros el buen Gonza y el pablo hay casi movido hocico y vamos a la isla de candy crush si parece como una temática como que vamos a bajar una a una tienda de dulces pues llegamos a nuestro pequeño destino bueno aún no pero vamos en camino y miren quedando bien impresion y aquí estamos esperando nuestro tren es cierto nuestro destino gente pues sigan viendo esta belleza gente la neta está muy bonito bueno pues prácticamente aquí hay publicidad de todo de todo pero de verdad que está muy bonito me estoy dando bien emocionado me gusta este tipo de lugares y aquí me pueden ver a mí grabándome caminando por Times Square lo que nunca imaginé la verdad la verdad que nunca imaginé estar aquí pero qué chido lo que está pasando qué chido las experiencias que estoy teniendo y pues si tienen la oportunidad de salir por cualquier motivo háganlo no le tengan miedo a nada que pues te dará una buena sorpresa conocerá nuevos lugares así como lo estoy haciendo yo y la verdad nunca lo pensé hacer pero está pasando así que quédense en el vídeo para conocer para conocer nuevos lugares seguiré caminando un poco un poco más y les seguiré les seguiré mostrando lo bonito que es lo bonito que es quédense con estas bonitas imágenes no sé a dónde vamos pero me imagino que vamos a otro lugar bonito así que vean y quédense con esta bonita imagen caminando por Times Square al parecer vamos por algo de comida supongo o no sé no sé pero qué estoy siguiendo a dónde vamos a un baño a un baño vamos a buscar un baño vean mi gente a ver si empiezan a adivinar dónde estamos adiós amigo que corre ya con esas tomas creo que van a saber dónde estoy vean mi gente mire esta hermosa vista si o no es bellísimo chequen todo esto está pero así es aquí andamos en Times Square de Nueva York la neta está super chido, super está bonito y les sigo compartiendo esta belleza ahí lo miro muy bonito no sé nunca pensé estar aquí en este lugar pero lo que veo está muy bonito aquí tenemos un homeless bailando que es muy común pero sí la verdad es que está muy bonito así que quédense viendo para seguirles compartiendo además el lugar que vamos a visitar aquí en Nueva York pues lo sigo grabando esta hermosa vista gente bueno esa no está fea esa vista está muy fea wow que bonito próximamente ahí, 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 ahí voy a poner una foto mía ¿cuánto me costará poner una foto ahí? como tres sueldos de toda tu vida nada, poquito es poquito yo creo que si debe ser caro poner una foto de alguien ahí no tengo idea cuánto pero yo me imagino que debe ser muy caro bueno sigan viendo esta ya está amaneciendo pues nos vinimos de madrugada para amanecer aquí y conocer más conocer más y pasar a nuevos lugares bueno nuevos para mí pero sigan viendo esta bonita vista que es bellísimo en la raza pues el siguiente lugar que venimos a conocer es Central Park según yo no pues nada más es un parque un parque donde la gente viene a hacer ejercicio según hay más cosas por conocer pero es muy grande yo creo que no lo conoceríamos en todo el día pero está bonito está muy bonito como para venir y caminar y correr pero nosotros andamos de turistas así que por esta ocasión no vamos a estar corriendo ni caminando sí, aquí estoy yo soy yo conociendo Central Park y según vamos al puente de mi pobre angelito según el buen Pablo según el buen Pablo que es nuestro guía turístico nuestro guía turístico y según él vamos al puente al puente de mi pobre angelito aquí se los muestro no sé por qué pero aquí hay una carriola creo que alguien se le olvidó se te olvidó tu carriola te puedo pasear ahí un lago ese es el puente que decías miren un hermoso lago ese es el hotel de mi pobre angelito ¿cuál? ese de ahí ¿el blanco ese? ah, ese es el hotel de mi pobre angelito ¿y aquellas torres que serán? esas torres que serán miren esta vista gente un lago un bonito lago según el Pablo ese es el puente de mi pobre angelito yo la verdad no lo recuerdo a lo mejor no le puse tanta atención a la película pero ese es y aquí tenemos unos patos nadando que si les doy comida vienen vienen a mí quizás me pongan a nadar ojo ahí está una tortuga a ver si lo ven ahí anda mirenla mirenla ahí está ahí está no, no se ve oh sí ahí está ahí está ahí que hubiese captada de tortuga esos patos están jugando ellos suelen hacer un juego así mirenlos y la tortuga aquí está aquí está eh tortuga ya te mire su gente se entra en una parte es relajante es bonito caminar por aquí para la gente que le gusta caminar aquí tenemos aquí tenemos la estatua de Balto el famoso perro Balto le decimos un poco de su historia 600 millas 600 millas no sé si leí por ahí mira mira sí, sí hoy tiene el nombre ¿verdad? Balto y aquí tenía con lo que jalaba su trineo el buen Balto aquí podemos encontrar otro lugar muy bonito miren nomás esos perritos tan bonitos son bonitos son bonitos con mucha clase adiós 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 y de nuevo en Times Square aquí tenemos a Mario y a Luigi y a Elmo pero en la foto mi gente pues nos tocó comernos una pizza de tan solo un dólar un dólar por esta pizza qué buena oferta ¿no creen? y se los voy a mostrar ahora así es no se mira tan mal ¿verdad? tiene buen sabor mi gente ahora vamos a ir hasta ahí arriba allá 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 ahí 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 vamos a ir al World Trade Center y pues aquí estamos en camino por la calle la neta ya hemos caminado ya un montón que ya me duele me duele los pies bien machino pero pero estamos en New York así que pues está bien está bien que nos duele todo no importa y a ver si pagamos por subir no sé pero ojalá que sí mi gente pues se nos hizo entrar al Empire State aquí vamos en camino estamos emocionados y vamos a ver la ciudad completa desde las alturas aquí nos muestran un poco de historia de cómo se construyó siempre se duraban bastantes años para construirlo ¿no? 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 como uno sí y aquí nos muestran cómo iba construyéndolo cómo se miraba un poco de historia los obreros y aquí ya cómo cómo había avanzado y aquí tenemos como una línea del tiempo 1930 y cómo iba avanzando la tecnología en 1970 y aquí en los 2000 con el famoso Blackberry no es como electricidad ¿no? sí son controladores de relay manejaban los accesorios oh sí para los accesorios un poco de historia no es como como funcionaba anteriormente con un accesor viejito y te quedas atorado ahí por vida aquí tenemos al King Kong abrazando la mujer maravilla y Empire State en Lego está bonito seguimos me voy a mostrar un poco de películas famosas y aquí tenemos más sobre King Kong en Empire State yo creo que todos alguna vez vimos esa película y esas escenas aquí lo tenemos y ahí está el famoso King Kong aquí tenemos a la gente estamos en las manos de King Kong oh se mira bien por la ventana mira y aquí algo más del famoso King Kong este King Kong ha sido famosísimo hoy oh compró un teléfono ahí selfie aquí tenemos un poco de famosos que han estado visitando el Ronaldinho como subieron un Mustang hasta ahí arriba gracias Zac Efron ya lo habían hecho antes un cinturón que gané y lo vine a poner aquí ahí está Becky Lynch para los amantes de Harry Potter hasta los Simpsons vinieron acá les dejo otras tomas por este lado así se mira y todos vamos a ir aquí el piso de arriba nos falta al 112 y aquí tenemos una parte de New York aquí tenemos otra vista gente creo que ese es el piso 80 según nosotros vamos a ir hasta el 112 donde está un observatorio como en 360 grados pero creo que tenemos que tomar otro ascensor para ir hacia allá y ahorita nos tomamos y les sigo mostrando como se mira esto mi gente pues llegamos al último bueno no es el último todavía vamos a ir más alto pero ese es el piso 86 y está la intemperie y aquí se mira toda la ciudad aquí aquí podemos ver la ciudad de New York aquí no sé si me cae el teléfono para abajo y este este soy yo este soy yo este soy yo creo que me miro bien quiero que me miro fresco acá arriba en la cima en la cima estoy ok espérenme ahí estoy la cima si mira bonito está bonito la verdad si me gustó a ver si estamos en el último piso gente en el 112 aquí estamos y tenemos no sé como tenemos prueba de eso que llegamos al último piso del Empire State nunca lo imaginé ni siquiera sabía sobre esto bueno sabía a lo mejor un poco pero pues no nunca nunca imaginé estar aquí y aquí estamos en el último piso del Empire State aquí prácticamente podemos ver toda la ciudad así hasta la aquí ya que se alcanza de la estatu de la libertad no sé gente pero se mira muy bonito es bonito de verdad miren esto miren esto que sentiste al estar aquí pero mal no tengo vértigo ¿te imaginaste alguna vez estar aquí? no es lo que yo estaba diciendo que nunca imaginé llegar hasta aquí jamás no pensé ni yo o sea ni siquiera me pasaba por la mente estar aquí pero lo hicimos aquí tenemos otros edificios allá al fondo está Central Park todo eso pues Central Park donde estuvimos hace rato que solo caminamos como un cuarto de él porque descansado la verdad y pues aquí hay más edificios aquí estamos viendo hacia abajo ahí abajo es Times Square si verdad ahí y aquí estamos desde el Sape hasta Times Square es para que me vean la gente del Sape que andamos acá en las alturas andamos como al alto del cerro de ahí el Sape y pues no sé no se mira bonito ahí juzlen ustedes si no se mira genial